¿Cuál es la propuesta de la minería? Y es ahí donde vuelvo a hablar, la legitimidad de una ley. No es lo que anda ahí por promedio y que lo que se cobra en otros países. ¿Pero cuál es el porcentaje? Por eso, tenemos que hacer un estudio. En Chile se cobra el 21, en China el 31, en Cuba el 51 y con mucho gusto lo podemos verificar. En todo caso, lo que tiene que hacerse es un estudio económico para poder determinar cuál es el porcentaje que en Guatemala debe aplicarse. Gracias por ver el video.